Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google que se ha olvidado en un teléfono marca Motorola El modelo es el Moto E6 Play, este de teléfono se formateó y pues la cuenta de correo se ha olvidado y no se puede utilizar el teléfono Para que este método les funcione gente yo les recomiendo que hagan un hard reset a su teléfono o lo formateen y que comiencen los pasos desde ceros Si no lo hacen, lamento decirles que el método no les va a funcionar Tienen que comenzar los pasos desde ceros, enseguida se van a conectar a una red wifi, yo ya lo estoy, ustedes lo hacen Y estando en esta ventana principal, tocamos aquí en los idiomas, bajamos hasta abajo, ahora subimos un poquito y vamos a ubicar este idioma Que tiene unas 4 burbujitas, listo, enseguida tocamos el botón amarillo Aquí vamos a regresarnos hacia atrás, tocando una vez, aquí vamos a tocar nuestra red wifi en la cual nos hayamos conectado Se va a mostrar el teclado, el teclado tiene un mundo, este mundo lo vamos a presionar sin soltarlo Aquí vamos a seleccionar la segunda opción, la de Werty Nuevamente presionamos el mundito y ahora entramos a las letras de color verde en la parte de abajo Aquí tocamos Werty Aquí vamos a seleccionar Werty Desmarcamos esta otra y le damos al botón de color verde Listo, hecho esto nos vamos a regresar hacia atrás Y tocamos nuevamente en los idiomas y cada quien ponga su idioma que le entienda Yo en mi caso soy el español Aquí le damos en comenzar Nos regresamos hacia atrás de vuelta Tocamos la red wifi a la que nos hayamos conectado Aparece el teclado Nuevamente seleccionamos el mundito sin soltar Y vamos a presionar alfabeto nuevamente Presionamos el mundito sin soltar Esta vez seleccionamos configuración de idiomas Aquí agregar teclado Aquí está una lista de los idiomas, vamos a bajar un poquito Y vamos a entrar a cualquier idioma que tenga una flechita al lado derecho Tocamos los tres puntitos Ayudo y comentarios Vamos a esperar un momento Aquí tocamos donde dice cómo usar el código Morse Aquí tocamos exactamente el icono del video De YouTube Ahora cuando aparecen las letras del título del video Tocamos esas letras Tocamos nuevamente el video Tiene que aparecer el título del video Ahí está Tocamos el título del video Las letras Este video que va a comenzar a reproducirse Lo vamos a arrastrar hacia la parte de abajo Vean lo que voy a hacer Así Soltamos y presionamos aquí La forma del contacto, el círculo Tocamos en configuración En acerca de Enseguida Política de privacidad de Google Aceptar y continuar Siguiente No gracias Tocamos la barra de direcciones o de título Y escribimos VN Rom Tocamos la flechita para que busque dicha información Cerramos esta ventana Entramos aquí a la página web Que se llama Bypass Google Account Aquí vamos a descargar tres aplicaciones Pero primeramente cerramos esta ventana Vamos a descargarla de Android 6 Le damos continuar Permitir Aceptar Y ya se está descargando Enseguida descargamos la FRP Bypass Aparece publicidad Nos regresamos un grado hacia atrás Bypass Le damos a aceptar para que comience a descargarse Ya se descargó Ahora el Apex Launcher Es la tercera opción Le damos a aceptar Enseguida nos vamos a los tres puntitos Nos vamos a descargas Y vamos a instalar primeramente la de Android 6 Nos vamos a configuración Actuamos la fuente Nos regresamos E instalamos la aplicación Le damos finalizado Enseguida instalamos el FRP Bypass Vamos a esperar a que comience la instalación Le damos en abrir Nos vamos a los tres puntitos Acceso al navegador Le vamos a aceptar Y aquí le vamos a meter O a poner cualquier cuenta de correo Que sea de Gmail Si no tienen una Rápidamente vayan a un ciber Y creen una nueva cuenta de Gmail La anotan en un papel Y también la contraseña Y se la van a poner al teléfono En mi caso yo ya tengo Lo voy a poner la mía Ustedes ponen la suya Puesto el correo Y la debida contraseña Le damos inicial sección Listo Ahora instalamos la última La Apex Launcher Le damos en abrir Aquí nos vamos a menú Nos vamos a configuración Ahora nos vamos a seguridad Entramos en ubicación Y vamos a apagarla Unos 15 segunditos Enseguida la volvamos a encender Nos vamos a regresar Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Ahora entramos aquí A Chrome Aquí en la parte de arriba Vamos a escribir Google Y tocamos La flechita Para que busque la información Entramos a Google Tocamos aquí En la barra de buscar Y vamos a escribir Lo siguiente Find My device Aquí está Find my device Entramos ahí Y vamos a asegurarnos Vamos a entrar La que termina En Android Vean Tocamos aquí Find my device Y aquí vamos a iniciar Sección Con la misma cuenta De correo De Gmail Con la cual La pusimos Hace un momento Yo pondré la mía Ustedes ponen la suya Y le vamos a dar Siguiente Enseguida vamos a poner La contraseña Puesta la contraseña Vamos a minimizar El teclado Y le damos En siguiente Aquí le damos En guardar Cerramos este anuncio En la parte de arriba Aquí el Motorola Se está estableciendo Conexión Vamos a esperar un momento Aquí va a indicar La flechita Esta que gira Vamos a esperar Listo Aquí ya se estableció Comunicación Ya se conectó Cuando no lo quieran Le vuelven a apretar Aquí a la flechita Para que vuelva a reconectar Aquí tocamos Donde dice Configurar El bloqueo Y borrado Ahora tocamos Donde dice Bloquear dispositivo Aquí vamos a poner Una contraseña Bien fácil Del 1 al 4 Bajamos al segundo campo Para confirmar Del 1 al 4 Puede poner cualquiera Pero que no se les olvide Y tocamos aquí La flechita Para minimizar El teclado Y le damos en siguiente Le damos a aceptar Y bloquear dispositivo Va a mandarse la instrucción Y el teléfono Se tiene que bloquear Ahí está Presionamos Y nuestro teléfono Ya tiene un PID Ahora aquí vamos a hacer Un reinicio Al teléfono Mientras inicia gente Yo les invito A que le den Un like al video Asimismo les invito A que se suscriban A mi canal Este método Funciona sí o sí Es el último Es la última actualización Que tiene este dispositivo Es decir Tiene el último parche De seguridad Es decir Lo tendrán que Lo quita Porque quita Esa cuenta de Google Muy fácil Tienen que seguir Los pasos Al pie de la letra Y no habrá problemas Cuando inicie Vamos a desplazar Hacia arriba Y vamos a poner El código 1, 2, 3, 4 Que le pusimos Hace un momento Y le damos a la flechita Vamos a esperar Un momento Aquí le damos En no copiar Y cuenta agregada Le damos siguiente Bajamos hasta abajo Le damos Aceptar Le damos en Aquí le damos siguiente Bajamos hasta abajo No gracias Aquí le vamos a cerrar Esta app Le damos No gracias Le damos Le damos a aceptar Y continuar Bajamos hasta abajo Le damos siguiente Le damos Moto app Launcher Le damos siempre Y como ya logramos Acceder sin problemas Esto es muy fácil Muy simple Aquí es cuestión De seguir todos los pasos Al pie de la letra Ahora desplazamos Hacia arriba Entramos a configuración Entramos a configuración Bajamos hasta abajo Entramos a sistema Entramos avanzado Acerca del teléfono Y aquí está el modelo Aquí está el modelo En específico Etcétera Le damos a aceptar Nos vamos a regresar Opciones de restablecimiento Borrar todos los datos Restablecer la configuración De fábrica Restablecer teléfono Ponemos el pin Que pusimos hace un momento 1, 2, 3, 4 En mi caso Y le damos aquí A la flechita Borrar todo Y listo gente Nuestro teléfono Se va a apagar Se va a quitar la cuenta Google De inmediato Bueno gente Si les fue de utilidad Mi videotutorial No olviden darle un like al video Saludos a todos Y hasta la próxima Asimismo les invito A suscribirse a mi canal